Definitivamente cada vez que van los desafiantes, los participantes y los televidentes sufrimos en casa viendo a algunos que definitivamente no dan pie con bola. Hoy fue el caso de los dos equipos. Podemos hablar primero del equipo del Tino, que una de sus chicas, la chica del Pelva Azul, definitivamente siempre iba atrás de la niña del equipo del pibe y se quedó en una caja de acerrín donde no pudo encontrar la ficha, por más que le decían que estaba en el centro, ella no escuchaba, le decían que sacara el acerrín, tampoco escuchaba, seguía revolviendo, revolviendo hasta que al fin lo encontró y mientras estuvo en esa caja perdió muchísimo tiempo, le dio mucha ventaja a la otra niña que pudo llegar e incluso pudo salir el otro participante a competir, que era un participante súper lento, que pues vemos que no tenía el físico para hacer esta prueba, pero con su lentitud y todo pudo mantener la distancia porque esta chica definitivamente no debió ir con bola a la chica del equipo del Tino. Luego ya cuando salió el señor del equipo del Tino salió muy motivado, la verdad, aunque el desafiante del equipo Tino lo dio todo, no le alcanzó y el ganador fue el equipo del pibe, que además tuvo la oportunidad de ponerle un castigo en cuestión de dinero al equipo contrario, pues tienen que quitarle parte del dinero y todos están muy consternados por este castigo. ¿Qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.